Estábamos hablando sobre los forms y nos dimos con la sorpresa de que cuando le dimos guardar a nuestro form nos apareció esta pantalla de error que dice prohibido y nos dice que ha fallado la verificación de CSRF. ¿A qué hace referencia todo esto? Primero no hay que asustarnos. Cuando estamos trabajando con forms en Django y por lo general en varios frameworks, cuando estamos trabajando para guardar, editar, etcétera información en la base de datos, hay diversas validaciones que por seguridad traen ya algunos frameworks incorporados. Una de estas variaciones de seguridad es la verificación o validación de CSRF, que es una especie de vulnerabilidad que afecta a la información que es enviada a través de form. Si quieren abordar más del tema pueden bootcuglear, por así decirlo, CSRF, porque dentro del mundo de la ciberseguridad es conocido ese término. Pero aquí lo que nos interesa y lo que tenemos que entender es que esta validación se está obviando. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar una manera para... una manera, un trozo de código que nos indique o que le indique en este caso a Django que este formulario tiene una identificación única y que solo se va a enviar como tal y es información válida y reconocida y que no es maliciosa. Para esto Django nos indica, así como lo dice aquí, que en nuestro template tenemos que agregar un tag que se llama CSRF token y que esto es lo que hace que cada vez que enviamos un post, en este caso hacia una URL interna, Django puede reconocer la información que representa este tag CSRF token y pueda validar y registrar correctamente. Es decir, ¿cómo hacemos esto? Que dentro del método form, aquí tenemos que agregar un CSRF token de esta manera, como tag. Fíjate que si yo agrego esto y vamos a irnos aquí, voy a recargar aquí, yo voy a inspeccionar el HTML que me ha generado y, por ejemplo, dentro del form, aquí yo tengo un input de tipo hidden, que lo que hace es... bueno, que tiene como nombre CRF middleware token y tiene aquí un token como tal, que es el que se va a enviar de forma interna, porque si se dan cuenta es un campo oculto, lo va a enviar y Django lo va a tomar y lo va a validar. Esto de aquí como dato adicional es que dentro de nuestros settings hay una parte que dice middleware y aquí hay un middleware que efectivamente hace referencia al CSRF como tal y por eso es que aquí en el campo oculto que nos está colocando Django a través de este tag, el nombre es CSRF middleware token por ese motivo. Así que conociendo esta información es que ahora ya lo agregamos y ahora sí vamos a llenar nuestro formulario. Primero, segundo y aquí 45 y voy a darle guardar. Y aquí nos va a salir otro error, otro error que tenemos que conocer y saber qué es lo que significa. Este error lo que nos dice es que mi vista, author create, no tiene una respuesta de tipo http response, sino que está retornando un not, que es un valor nulo cuando no tenemos nada. ¿Por qué? Porque este formulario lo estamos enviando a través de un método llamado post y en nuestra vista tenemos validado que cuando ese método sea get, pinte diversa información, pero no tenemos, en este caso, este condicional está fallando, está entrando puesta fuera del condicional. No tenemos puesto nada que indique qué hacer cuando no sea get. Por eso nos está saliendo este error, porque al no tener nada, el navegador está esperando una respuesta que tiene que enviarle el servidor, o en este caso el backend. Como no tenemos esa respuesta como tal es ese objeto, que todas las respuestas de Django, cuando hacemos un return render, un return response, etcétera, son de tipo http response, que es un tipo de objeto de una clase, que es el tipo de respuesta predefinido que tiene Django y que valida cuando envía la información, y por eso nos está dando este error. Un consejo cuando veamos estos errores, hay que leer bien esta parte de aquí, porque muchas veces ahí nos indica qué es lo que está sucediendo, y algunas veces en la parte de aquí también nos indica en qué parte del código está el error. Ya lo vamos a ir viendo más adelante a lo largo de todo el curso, porque vamos a ir abordando diversos errores, para poder ir aprendiendo y familiarizarnos con estos errores y así no asustarnos cuando suceda. Entonces aquí yo tengo que ponerle qué pasa si no es un tipo get. En este caso sí, el request.method es igual a post. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero es que yo tengo que obtener mi información del for. ¿Cómo obtengo la información de mi for? Pues la información del for como tal está en el request a través de la variable o del atributo post. En el request.post, esta. Request es un objeto que contiene mucha información por dentro. Dentro de esta información hay una variable dependiendo el método http por el cual se envíe. Si se envía por get, en vez de request.post, existe request.get que contiene la información que están enviando. Si es un post, existe la variable request, en este caso post, request.post, que contiene la información que necesitamos y que nos han enviado. Y de aquí yo tengo, yo puedo obtener la información como tal, porque ahí va a estar. Miren, solamente para hacer la prueba vamos aquí a imprimir, en este caso, el request.post, para que veamos qué es lo que contiene. Bien, aquí yo tengo todo bien. Voy a darle recargar. ¿Para qué? Para que me salga este anuncio de volver a enviar la información. Le doy continuar. Me voy a salir aquí de nuevo el error. ¿Por qué? Porque no estoy retornando nada, pero yo en mi consola puedo ver qué tiene request.post y miren lo que contiene. Un query dig, es decir, una consulta que es reconocida así por Django, o viemos esa parte. Es una nomenclatura, es un tipo de objeto, es un diccionario de tipo query que crea Django automáticamente dentro del request cuando reconoce tanto un get como un post. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, es un diccionario y que dice, tenemos el CRF midword token, de que él se había hablado, que habíamos agregado, pero aparte de ese, directamente es el campo nombre, apellido y edad. Entonces, ahí está la información que necesitamos obtener. Y ahora es muy sencillo, ya que una vez que tenemos esto, yo puedo decirle que la información de mi form va a ser igual a mi autor form, en este caso, a una instancia de él, y le voy a decir, en este caso, que la data es igual a request.post. De esta manera. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Cuando nosotros creamos una instancia de un form de Django, en este caso, autor form, lo que estamos haciendo es que él genere el formulario de Django, bueno, un formulario de HTML como tal, basado en los campos, y que si nosotros le pasamos información a través de la variable data, él entienda que lo que se está haciendo es que se va a registrar una información, y por lo tanto, tiene que tomar cada uno de los valores que está dentro de data, que es un diccionario en sí, cada uno de estos valores que está en data, y buscar en él cada uno de los nombres de los campos que contiene autor form. Autor form tiene como campos todos los del modelo, y si recordamos el modelo, tiene el nombre, apellido y edad. Al ser un form como tal de Django, basado en este modelo, los campos que se están creando y como se están enviando de aquí, son como habíamos visto. Se van a enviar con el nombre tal cual lo dice en el modelo, apellido, edad, etcétera. ¿Esto qué hace? Que Django automáticamente, al hacerlo de esta manera, como habíamos indicado, el form busque automáticamente cada uno de los campos que tiene definido, el form de Django, autor form, y busque su correspondiente al diccionario, a la clave, a su correspondiente campo, en la clave, como clave del diccionario request.post, comience a asociarlos, y de esta manera es que Django entiende que se va a realizar un registro. Ahora, luego de esto, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer sí, form.isValid. ¿Por qué? El isValid, lo que está haciendo es que va a aplicar y va a realizar algunas validaciones internas, como cuáles te preguntarás. Validaciones como, por ejemplo, las que hayamos definido dentro de nuestro formulario de Django, nuestro form de Django, nuestro autor form. Aquí no he definido nada, pero él toma algunas por defecto. ¿Cuáles? Las que están escritas en el modelo. Te preguntarás cuáles condiciones, cuáles condiciones. Que el máximo sea de 100 caracteres, y que sea de tipo char. Esas son las condicionales que está tomando, o las validaciones que tiene que hacer de forma automática, porque son las que están definidas en el modelo. Y si todo esto es correctamente, lo único que tenemos que hacer es form. y llamar a un método llamado save, que lo que hace es guardar toda esta información en la base de datos como tal. Al guardar la información en la base de datos como tal, se completa el registro. Y ven que en tan solo estas pocas líneas, estamos guardando información y validando a la vez. Ahora, ¿qué pasa si esto sucede? Pues voy a hacer un return. En este caso, un return. Puedo hacer un redirect. Por ejemplo, que no lo he llamado, pues vamos a hacernos aquí a sería de shortcuts redirect. Y vamos a decirle que nos redireccione. ¿A dónde? A authors. Si la memoria no me falla, si es la url, si authors. Exactamente. ¿Y qué pasa si esto no es válido? Pues si no, en este caso voy a hacer un form, igual a author form. Le voy a pasar como data el request.pos y voy a retornar un render con el request al template core. Se llama createautor.html y le voy a mandar el autor form y aquí mi form. ¿Por qué hago esto? Porque si esta validación no ha pasado, significa que hay un error. Ese error, por lo tanto, tengo que mostrarlo en el navegador. Por eso vuelvo a crear una instancia, este form. De mi autor form le paso la información. ¿Para qué? Para que vea qué hay de errado. Y devuelvo todo esto al template. ¿Para qué? Para visualizar esos errores. Lo estoy haciendo como si fuera un get, por así decirlo. Entonces, ahora yo voy a irme aquí al navegador. Voy a recargar para que me vuelva a salir esta pestaña de que si desea enviar la información. ¿Qué información? La que había enviado anteriormente. Le doy continuar y efectivamente, me retorna el listado de autores porque lo ha registrado correctamente. Y aquí está, mire, primero, segundo y con el edad 45. Voy a registrar uno nuevo que es registrado formulario, por ejemplo, con el edad 22. Le doy guardar y ven, registrado formulario 22. Lo está haciendo sin ningún problema. Que no me creen. Vamos a irnos al admin de Django. En las admin vamos a loggearnos. Y vamos a irnos autores. Y aquí está, primero, segundo 45. Y registrado formulario 22. Y de esta manera, estamos registrando, ¿qué cosa? Datos en la base de datos basados en un modelo, utilizando los forms de Django. Ahora, aquí estamos viendo un ejemplo simple. Tres campos, ninguna parte relacional. ¿Qué pasaría cuando esto crezca y hayan partes relacionales, etcétera? O queramos agregar alguna validación extra, etcétera. Pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Sobre todo, en el siguiente video vamos a hacer esto mismo, pero para los libros. Y ahí vamos a agregar diversa información o diversas validaciones que queremos aprovechar en este caso. Y que nos van a servir ¿para qué? Para conocer algunos de los métodos y el funcionamiento más profundo de los forms de Django como tal. Así que eso es lo que se viene. Vamos conociendo un poco de los forms, pero aún nos falta un poco más.